Es una situación bastante difícil, hasta ahora el COVID reporta 6 personas fallecidas y veo también señores que reporta 855 vehículos afectados, Johnny Vásquez, 855 vehículos y de esos señores, 251 vehículos han presentado daños por la anegación, o sea porque se ahogaron en el agua, porque el agua se los tragó. Y recordar, recordar que hay muchas personas, que hasta yo pensaba eso, hay muchas personas que piensan que porque tienen seguro de vehículo full, pues entonces les va a cubrir o les va a resarcir este daño y sepan que no es así. Sepan que la superintendencia de seguros que preside la señora Josefa Castillo ha dicho claramente que solamente un 25%, un 25% de las personas que tienen sus vehículos asegurados contra todo riesgo, son las que recibirán algún tipo de indemnización o reparación del daño. Dígase en total unos 251, bueno justamente eso. 300.000 vehículos son los únicos que están amparados en esa ley. Sí, entonces es una situación bastante difícil y compleja porque en un país como la República Dominicana, donde el sistema de transporte público es un caos, es bastante difícil, complicado, complejo. Y las personas, indistintamente de la clase social, pero muy especialmente las que vienen de abajo, que hacen un esfuerzo sobrehumano, se pudiera decir, para poder transportarse de manera digna, compra así sea un cacharro, pero prefiere tener su vehículo privado, lo limpia, lo mantienen limpiecito para poder movilizarse con una forma tal vez más ágil, más dueño de su tiempo y con más libertad también. Y con menos maltrato también del sector público, porque para nadie es un secreto cómo manejan esos choferes, cómo te maltratan si tú le dices que por favor que apure. O sea, cómprese su carro, usted tiene guagua, es de todo lo que te dicen. Y además a veces tú te montas en un carrito público y sales con la ropa rota, o sea, o sea, y con el perdón de los choferes que no se escuchan en este momento, que sé que tenemos una gran audiencia, yo sé que hay muchos que se preocupan por mantener su vehículo limpio, ¿verdad? Y todo eso, pero sabemos también que hay una parte que tiene un trato que no es el más adecuado para el pasajero, que es el que le da de comer a ustedes. Entonces, hay quienes incluso han estado pensando en si demandar a la alcaldía del Distrito Nacional por los daños sufridos, déjenme decirles que en buen derecho toda demanda es admitida, que hay una ley, bueno, primero que la Constitución te protege, está la ley 107-13, que es la que trata sobre el derecho administrativo y que tiene que ver con la relación de la persona y la administración pública. Incluso hay un artículo que yo estaba anoche leyendo, que me llamó mucho la atención y que voy a compartir con ustedes, que establece justamente el artículo 10, numeral, artículo 4, numeral 10 de la ley 107-13, que dice que el ciudadano tiene derecho a una indemnización justa en los casos de lesiones de bienes o derechos como consecuencia de la actividad o inactividad de la administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que a propósito de lo que planteaba Johnny Vásquez y lo significativamente económico que representaría modernizar, actualizar, sanear el sistema de drenaje pluvial en la República Dominicana, pero hay un daño que ha sufrido una gran parte de la sociedad que reside en el Distrito. ¿Quién va a resarcir eso? Aquellas personas que no puedan ser, que no puedan tener la cobertura, porque de manera también a veces adrede, los seguros no te ofrecen eso. Y también no todos, a veces cuando te dicen que hay que pagar mil pesos más, novecientos pesos más para agregar servicios extras a tu seguro que ya es full, tú dices no, pero iban acá ya, yo estoy pagando cincuenta mil, cuarenta y siete mil pesos por un seguro full. Entonces te van a, mira, si tú quieres que te cubra, que tener una mayor cobertura por accidente, si quieres que por cualquier otra cosa te cobran más, más y más, y ya la persona ha hecho un sacrificio grande para poder tener el seguro full, ustedes se imaginarán. Entonces realmente una situación bastante compleja, bastante delicada, bastante difícil y de verdad que me apena mucho, sobre todo por esas familias que han perdido a sus seres queridos, nada como la pérdida de la vida, todo lo demás se recupera, eso es cierto, pero realmente es difícil. Yo veía la discusión que había en las redes sociales entre Farideh Raful, entre el señor Roberto Salcedo, ella criticándole, él también criticándole porque catorce años frente a la alcaldía del Distrito Nacional y dice la señora Farideh, senadora del distrito, que no pudo él solucionar el problema de drenaje pluvial en la República Dominicana y él le tiró el tema de los préstamos, que ella se ha, verdad, si se quiere desviado de su argumento, de su perfil que llevaba mientras estaba en la oposición y que ahora es una de las principales propulsoras de los préstamos en este gobierno del presidente Luis Abinader. Lo cierto es que yo coincido con Johnny Vázquez y hay que hacer algo porque no puede ser, señores, que una, bueno, llovió prácticamente por todo el mes, así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología, pero mucha gente se ha quedado con la duda si fue que, porque es verdad que la lluvia estaba avisada, pero ¿quién iba a imaginar que iba a llover de esa forma? O sea, es que nadie se lo esperaba realmente. Cañadas desbordadas y esta persona que está desaparecida, Johnny, me tiene también el corazón triste, le dicen Jochi a esta persona. Entonces, la familia desde el pasado viernes anda detrás de su pista porque él estaba en el vehículo, en el tramo Ágora, cerca de la Kennedy y porque su niña estaba en la casa sola, su niña de 12 años, él se mortificó porque estaba como cerca de, no sé si es Arroyo Onda, hay una cañada cerca por ahí y él estaba muy mortificado. Ya había visto algo en las redes sociales y él decidió bajarse del vehículo. Que lo que debió fue llamar. Y él entendía que a pie iba a llegar más rápido porque no avanzaba el tráfico, señores. Entonces, desde el viernes en la noche, en esto de las 7, no se tiene ningún tipo de información sobre este hombre. Hay que ver si él vive del lado de Villahermosa, del otro lado, porque hay un río que divide, una cañada. Jochi Batista se llama. Una cañada que divide, después que tú pasas el Nacional de Arroyo Hondo, que va precisamente para Vista Hermosa, yo he llegado por ahí varias veces. Ahí hay una cañada con un puentecito. Eso se llena de agua que pasa el puente. El agua pasa el puente. Yo calculo que si él vive de aquel lado, el problema tuvo en esa cañada cuando él trató de pasar. Ahí se ven las imágenes cuando él sale del vehículo. Yo había dicho el lunes aquí, cuando estos muchachos hablan siempre. Yo hablo del Centro Nacional de Huracanes de Miami. Ahí está la imagen de este joven que se llama José Antonio Batista Polanco, pero entre sus queridos y conocidos es identificado como Jochi, es así como le llaman. Entonces, yo había advertido la prevención del Centro Nacional de Huracanes de Miami. La gente aquí no le quiere hacer caso. No solamente una información, usted puede escuchar. Ahora hay meteorólogos independientes. Hay un paquetón ahora también en las redes. A excepción de Francisco Luín. Hay un paquete de gente que opina, pero usted no se puede llevar de eso. Usted tiene que llevarse. Por ejemplo, yo me llevo del Centro Nacional de Miami. Yo me llevo de ese y después vengo bajando. A mí me encanta ver a la directora de meteorología. Pero el problema estuvo cuando el director del Centro de Operaciones de Emergencia dijo que había sido afectada la presa que construye el gobierno en Montecristi, por allá por Guayubín. Y entonces. Es en Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez. Pues mira, el problema estuvo ahí porque el señor Juan Manuel Méndez dijo que se había roto un muro. El muro no ha sido construido todavía. Ahí lo que se está construyendo es la base para el muro, no el muro en sí. Y entonces eso en la presa de Boca de los Ríos, como tú dices, Santiago Rodríguez. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que nos agarró a todos. Muchas lluvias. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una disparidad entre lo que dicen las autoridades y lo que dice el COE. Y eso ha provocado entonces una gran confusión. Hoy debe salir algún informe del gobierno con relación a la presa Boca de los Ríos en Guayubín. Porque se habla de mal manejo. Es una obra que está en construcción, no se ha terminado. Y entonces incluso al contratista que tiene la obra, cuya afectada por la naturaleza. La obra que está en construcción, es una obra que está en construcción, es una obra que está en construcción. La obra que está en construcción, es una obra que está en construcción. Gracias.